¡Luchas gracias! Todos ellos son parte de esta celebración, una parte del elenco que va a estar participando en nuestra celebración de 55 años en este gran cartel. Un gran cartel que de alguna manera lo fuimos cocinando, lo fuimos estructurando para que llegara a ser algo atractivo y al mismo tiempo con mucho cariño para el público, porque sabemos que el público igual merece lo mejor y eso es lo que hacemos e intentamos en cada ocasión que hacemos nuestro aniversario, hacerlo echando la casa por la ventana. Muchísimas gracias, bienvenidos. Pues, como ven, estamos aquí ya muchos de los que están organizando nuestra gran producción de aniversario y pues yo creo que es lo que podría yo hacer en este momento, además de platicarles de los Mateos, hay mucho que platicar, pero es específicamente de lo que vamos a vivir, eso es lo que de alguna forma tenemos, o quiero, que esa pobre intención que tiene la arena de los Mateos de dar siempre el punto de mayor gusto a su público, pues lo describamos en esta ocasión. Pues tenemos una primera lucha en la que se encuentran entre los tríos seis de los más sobresalientes luchadores que tienen, de alguna forma, una carrera especialmente en la arena de los Mateos, son elementos de Alianza Universal, estamos hablando de herejía, cerebro manígno, Isabel Pong contra Pantera Junior, Cometa y Vara. Aquí se encuentra Vara, aquí se encuentra Cometa con nosotros y esa es la primera. Desde ahí, pues podemos pensar que ya sabemos las características de estos compañeros y pues desde ahí estamos empezando a aparentar Roma con una lucha de muy buena acción. Después tenemos una lucha que es un evento especial donde se juegan en el campeonato de tríos, una tercia que ha venido a resonar muy fuerte y a destronar y a desplazar a varias tercias que se han enfrentado con ellos y los que son sus rivales son nada menos, son también de cuidado, ya que se han enfrentado en ocasiones, ya se conocen muy bien, ellos son los galácticos que entre ellos se encuentran aquí. Acá está el mercado de Olímpico, hace tercia con Rey Pegasus y Máscara Mágica Junior y en esta ocasión son retadores, igual están en otra tercia conformada por los albarados que son Brazo y Olímpico Junior, Brazo Celestero Junior y el Mosquetero que también están en la mejor exposición y en todo, con toda la fuerza para poder derrocar y derrotar en esta ocasión a los actuales campeones de tríos que son Filvan, Dante y Tom de Ristón que se encuentran con nosotros. ¿Quieren platicarnos o quieren saber de qué forma va a ser esta lucha o cómo ustedes están ya preparándose para organizar este gran encuentro especial por el campeonato de tercias? Pues antes que nada, buenas tardes a todos, gracias por asistir a esta conferencia de Frensa Pues nada, esta rivalidad ha ido creciendo en la arena López Mateos con los galácticos que nos hemos enfrentado, siempre han perdido contra nosotros Los brazos también se han enfrentado con nosotros ahí en la arena López Mateos De la misma forma han perdido contra nosotros Entonces, lo que vamos a hacer este fin de semana es simplemente parren con ellos, parren como lo hemos hecho todas estas presentaciones Estos campeonatos los vamos a defender con muchísima sangre y con muchísimas fuerzas Parte de esta carrera de Dante, más de 10 años han sido ahí en la arena López Mateos Entonces, estamos muy 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 agradecidos por lo que nos toman en cuenta para este gran aniversario Así es, ya como lo dijo Dante, pues bueno, yo estoy muy agradecido con el aniversario de Lucha Libre porque es el primer aniversario para el Niño Profeta, para todo el show Y pues bueno, yo creo que el obtener el campeonato de tríos de estronar a los bastardos es algo importante Y pues bueno, ya de ahí en adelante, una tercia, una larga fila como lo fueron los galácticos Los brazos también, entre otras tercias Y pues bueno, ya lo dijo Dante, vamos a defender a tapa y espada esos cinturones Y pues van a seguir en la cintura Y prepárense muy bien porque ya vieron que no somos una tercia fácil No somos una pieza fácil Y pues, un golpe de suerte, pero que lo doyé mucho Bueno, sí, antes que nada, buenas tardes a todos los medios de comunicación Muchas gracias por asistir el día de hoy a lo que se viene el 55 aniversario de la Arena López Mateos Y pues bueno, comentarles a todos los medios, a favor muchos ya nos conocen, otros no Soy parte de la tercia de los Galácticos Team, Hijo del Olímpico, Rey Pegasus y Máscara Mágica Junior Nos consideramos como ahorita la tercia técnica de la Arena López Mateos Porque creo que hay puras tercias rudas que la ha dado, entonces realmente hemos venido demostrando Y hemos enfrentado a diferentes rivales, ya sean de peso, de talla grande, de chica, aéreos, a ras de lona Y hemos salido con la victoria afortunadamente Pues acá la profecía se dice ser una de las mejores tercias Y creo que en ese 55 aniversario vamos a ver de qué pie cojean Porque también ya les mostramos que también tenemos altimañas y también sabemos judear Así que prepárense porque yo creo que esos cinturones nos quedan a los Galácticos Team aquí en la cintura Y esos muchachos de los Bad Boys, yo no sé qué venían a meterse aquí Y si la habilidad era entre la Roquecía y los Galácticos Pero bueno, vamos ahí también a echar mano para dejarlos fuera de esos campeonatos que creo que les van a perder Gracias, o sea que de este segundo encuentro apenas esperan muchas sorpresas en este sábado 25 de junio Pues otra lucha especial que también está dentro de este cartel Es una lucha que la verdad se anotra, que va a ser de pronóstico reservado Las cuatro cabelleras más cotizadas de alianzas universales, o sea de los compañeros que han tenido más trayectoria De relevancia han tenido campeonatos, han ganado cabelleras, han ganado máscaras Entonces se juegan aquí en la cabellera propia Y eso es en un cuadrangular, una lucha de cuatro esquinas En estas se enfrentan Yakuza, Terri 2000, Sepulturaero y Yoruba ¿Qué nos puede contar de esta? Porque la verdad sí es una lucha muy especial y de pronóstico reservado Bueno, antes que nada estamos muy agradecidos don Héctor por permitirnos participar en este cumpleaños Tan especial para todos nosotros Y bueno, tan esperado porque aquí siempre sale a resurgir quién es quién ahí arriba Entonces yo pienso que los compañeros, los rivales que traigo encima, bueno, son grandes luchadores Grandes atletas Abajo podremos hablarnos, ser compañeros, amigos por arriba, nos vamos a dar con todo Y bueno, la cabellera de Yakuza seguirá aquí Porque la vamos a defender con todo Y siempre esperando que el público salga contento y con un muy buen sabor de boca Que siempre lo hemos hecho para ustedes La verdad, muchas gracias por asistir Y muchas felicidades a la arena Adolfo López Mateos Pues primero que nada, muchísimas gracias a los medios por asistir De verdad es un gusto que seamos tomados en cuenta para el 55 aniversario de la López Mateos Y lo dijo Yakuza, yo creo que arriba se pierde el respeto O incluso el compañerismo que podemos llegar a tener entre nosotros Son rivales que yo los veía cuando empezaba la zona de Copate Y de verdad para mí es una dicha poder alternar con ellos Y en una lucha de apuestas Pues mi respeto será llevarme a la cabellera de alguno de ellos Sea Yakuza, sea Terry, sea Sepulturero La que sea, no importa Pero el Black Magic de la Lucha Libre pues esa noche no caerá Y eso será el mejor regalo para el profesor López Mateos Y de nuevo muchísimas gracias por la invitación Y formar parte de estas siglas es un gran orgullo Pues igual, buenas tardes a todos Me toca un cuatacular de cabelleras con unos excelentes gladiadores Pues no me resta más que decir que estoy sumamente preparado para esta lucha Agradecido con la directiva de Yakuza LL por tomarnos en cuenta Y como siempre lo he dicho La base de todo luchador o de todo deportista Está en el gimnasio y ahí estamos preparándonos a diario Muchas gracias, señor Héctor Guzmán Estamos al orden, muchachos Mucha suerte y ahí estaremos Gracias muchachos Sí, sé que yo los conozco de tiempo De mucho tiempo Y obviamente sé de la calidad de cada uno de ellos Por eso es que les digo que esta lucha Que esta lucha se acerca a la monestad de Tunguera Y de la misma forma y vamos siguiendo Con las emociones del mismo cartel Despertando cada vez más el ambiente del público Y pues de alguna forma también Teniendo satisfecho en cada uno de los resultados Y queremos que cada uno de los resultados sea lo que la gente espera O que la gente pronuncie Pero esto es casi un pronóstico reservado Porque pues todos los participantes tienen la misma calidad Y la misma experiencia Y pues no menos otro explosivo encuentro Se reúnen tres exóticos Mamba, de AAA, Yurico que es independiente Y con ambidia de rumbo de Robles Colucher Ellos hacen una tercia exótica Y su esfuerzo y su calidad Bueno, la van a estar poniendo a prueba Enfrente de los integrantes de los negociantes De Cero, Demonio Infernal y Atomic Stando Esta tercia ha terminado mucho de qué hablar Y ya casados en un matrimonio Vamos a decirlo así como trauma Se hizo un negocio traumado Pero esta vez estarán solos Estarán pues enfrentando a tres de los mejores exóticos Que hay en México también Que es Yurico, Utamamba y Ugamillo Y pues no llegaron el día de hoy Pero sí me hubiera gustado escuchar su opinión Con respecto a este encuentro especial De ahí, pues partimos a otro encuentro Que es recordar de alguna manera el toreo Donde las tías nacieron Nacieron los misioneros de la muerte Nacieron los brazos Nacieron los... Sí, los cadetes Ajá, lo metabólico Todas estas Exacto, los criminales Todas esas cencias que le dieron Una gran historia Habrieron también Una parte de las en la En la que trabajaron en las acciones Que se hacían las acciones de su tiempo Hasta que Mucha Libre Internacional Empezó a hacer algunas adecuaciones de su lucha Y empezaron que Los mosqueteros, los trece brazos Los mosqueteros de Diablo Los misioneros de la muerte Y así las acciones fueron En esta ocasión pues igual Va creciendo la familia Va siendo Sí, ok, ahora sí me escucho Hasta yo me escuché Bien, y bueno pues esta lucha Se define que es también Es un triangular de tercias Y pues nada menos Se juega la octava edición De lo que nosotros cada año Hacemos como la Copa Universo Esta Copa la ha ganado En su momento Elia Park Doctor Wagner La última la ganó Psycho Clown Alberto del Río Blue Demon Y entre otros Han tenido la oportunidad De siete años atrás Haber ganado esta Esta Copa Que para nosotros es un Pues es un orgullo Hacerla a la Reina López Mateos Porque es también Mostrar un premio Hacia lo más destacado Loche Libre Pero no tan solo darlo Como es dar un reconocimiento Nada más Sino que lo demuestran Y lo ganan En la Reina López Mateos Pero en esta ocasión Esta Copa Tiene una versión especial Porque la Copa Se denomina Es la Copa Universo 2020 Pero se denomina O se subtitula Como la Copa Dinastía Universo Y quien se la jugará justamente En una lucha triangular Tres terces Una que corresponde A la Dinastía La Barro Una que corresponde A la Dinastía Díaz Mendoza Y otra que corresponde A la Dinastía Alvarado Nieves Y en esta ocasión Se antoja mucho Porque tenemos la presencia En estas tercias Compañeros que estuvieron en el Toreo Y compañeros que ahora Tienen la misión De tener Esa Así que a sus espaldas El nombre El apellido Y lo que es La tradición El legado De la propia Dinastía Y aquí pues Se encuentra Justamente completa La tercia De los La tercia De la Dinastía Más bien Díaz Mendoza Y quiero empezar por allá Bienvenidos Y gracias por Policar con nosotros Villano Oquito Junior Rocambole Junior También Les tengo el micrófono Para que nos puedan decir Ustedes también Que esperan de esta lucha Porque la verdad Se antoja Se antoja Desde el momento Que la estábamos Escribiendo Que la estábamos Confeccionando Y pues igual Nos sudaron las manos También Con fanos Pensando Como iba a ser Este encuentro Pues es Un orgullo enorme Poder Estar en esta lucha La verdad es que No Creo que no me puse Atención A que había una copa Y la verdad es que Ahorita ya nos entró El nervio Ahorita estaba Como que nos quedamos Y con mi hermano Y yo así De ¡ay caray! Y la verdad es Es un gusto enorme Poder participar En un evento Tan importante En un aniversario De una arena Con tanta tradición En el Estado de México Y pues Qué mejor acompañados Que Sí Ya 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 Sí Qué mejor acompañados Que mi tío Que la verdad Pues Las últimas dos funciones Pues Nos hemos acoplado mucho Y es un gusto enorme Poder participar con él Es un honor Y también es un honor Enfrentar al señor Navarro Los traumas Y pues Ahora nuestros rivales No la de Nacer Baradó Muy buenas tardes ¿Cómo están? Habla su amigo Villano Quinto Agradecido 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 Por usted Señor Rector Porque Yo recuerdo Cuando una vez Le pedí una oportunidad Y usted me dijo Que todavía no era atendido Que no estaba listo Hasta que pudiera yo Respetar este hermoso deporte Y ahora que tengo la oportunidad De estar en un evento Tan grande Como es el aniversario 55 Creo que son muchas emociones Las que traemos Como vio Me empezaron a saludar las manos Es normal Dentro de nosotros Los luchadores El día que no tengamos Nébiles Yo creo que en ese momento Nos retiramos Pero venimos por todo Con todo y contra todos Son unas excelentes tercias Inclusive Ya he tenido la fortuna De enfrentarme A la dinastía Navarro Así completa como está Pero nada más Éramos Mi tío Villano Cuarto Y yo Y otra persona Que no recuerdo Ahora lo hago con mi hermano Lo hago con mi tío Que está ahorita En una etapa de su carrera Difícil Con muchos compromisos Pero en este No va a ser la excepción En el cual Nos podemos llevar A la victoria